La última presentación que habría realizado el comandante departamental de la policía de Santa Cruz, Eric Holguín. En horas del sábado en la mañana, hablaba y demostraba también a quien sería Jaime Saldías, el ex asesor de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la Universidad Pública de Santa Cruz, quien estaría siendo investigado por presunto abuso sexual a una secretaria. Y es que diferente fue la situación que se habría dado cuando Eric Holguín indicaba que él mismo se habría dado a la fuga y habría sido aprendido en inmediaciones de la avenida 2 de agosto. Luego de ser presentado, Jaime Saldías se dirigió al comandante departamental y lo acusó de ser un mentiroso porque aseguró que él mismo se habría presentado voluntariamente tres semanas luego de que se habría dado a conocer su orden de aprehensión. Sería una persona que trabaja en dicha universidad y tuviese el cargo de asesor legal del rector de la universidad y en su momento, una vez iniciada la denuncia, iniciados los procesos investigativos, se logra identificar al presunto autor del hecho como Jaime Saldías Gutiérrez. Esta persona al momento de ser o noticiarse de que tenía una denuncia en su contra se pone buen recaudo, se encuentra prófugo y la autoridad competente, en este caso estamos hablando del control de la fiscalía departamental que tiene la dirección funcional de la investigación, ordena la aprehensión de esta persona toda vez que no fue a vida. Es así de que personal de inteligencia del comandante departamental y personal de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia ejecutan la orden de aprehensión en contra de este ciudadano y se lo logra prender en la avenida 2 de agosto, entre séptimo y octavo anillo aproximadamente, en vía pública y obviamente posteriormente puesto a disposición y conocimiento de la fiscalía. Diferente fue lo que se vio en la presentación de Jaime Saldías. El vicerector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, Reinero Vargas, habló también con los medios de comunicación y reiteró el llamado de mentiroso al comandante departamental de la policía de Santa Cruz cuando indicaba que incluso no debería presentar a Jaime Saldías como un delincuente cuando tiene derecho a la presunción de inocencia. El vicerector indicó que aún se debe dar luces y se debe conocer más de la investigación para poder presentar a Saldías como un delincuente. Todos los delitos son personalísimos. Yo creo que el señor asesor que ha estado trabajando en la universidad ha sido acusado, tiene que defenderse. Pero lo que llama la atención es, vean ustedes la forma como lo han presentado. Lo han presentado prácticamente ya como un delincuente cuando todos presumimos la inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Y el comandante ha mentido al pueblo al decir que ellos lo habían detenido. No mienta, comandante. Usted es comandante de una región. Usted no puede ponerse el color azul del MASA. Y esto es un mensaje que nos quieren dar de amedrentamiento de repente al rector. A mí, yo no les tengo miedo porque les vuelvo a repetir, los corruptos son ustedes. A mí no me van a pillar una cola de paja porque los que tienen esas cosas son ustedes. Por lo tanto, el asesor se tiene que defender porque hay una demanda y ante una demanda lo que tiene que haber es un juicio y un proceso. Una vez que haya la determinación, pues se tiene que acatar lo que diga la justicia. A pesar de que es una justicia en este momento sometida al masismo. Cambiamos el ámbito informativo y hablamos sobre una delicadísima denuncia que habrían realizado dos mujeres que habría sucedido en el hospital japonés en la ciudad capital del departamento de Santa Cruz. Y es que hablaban sobre una mujer que habría sido ingresada para poder hacerse una cesárea programada. La misma habría salido con vida y sin problemas de esta cesárea, pero su bebé habría indicado habría perdido la vida. Y es que han señalado de que deberían investigar esta denuncia que realizaban porque el bebé, indicaban, tendría la cabeza totalmente abierta. La señora Ana Cristina Raposo y Albina Claros indicaron de que, a su sospecha, los médicos que habrían recibido a esta criatura que llegó al mundo lo habrían tumbado al piso o de alguna manera habría caído y es de esta manera que se habría realizado esta lesión en su pequeño cráneo. La verdad es que el médico dijo en el hospital japonés que tenía una abridurita en la cabeza, que el cráneo se veía y cubría la telita, pero eso ahora lo hemos desvestido la cabeza con las vecinas porque yo tenía una curiosidad, ¿no? ¿Qué era realmente lo que tenía? Lo que tiene es que está deshecha su corona. Es como que si lo hayan tumbado, pero no puedo jugar porque no tengo yo conocimiento de aquellos, ¿no? O sea, no nos dejan verlo, no sabemos nada. Solamente que la sedan diario. Tuvieron, bajaron y cuando volvieron dijeron que el niño estaba sangriando y que no iba a dar. ¿De dónde sangre? Le digo a mi hija. ¿Dónde sangra? Si solamente dijeron que la telita era. Yo pienso que los médicos de un comienzo, cuando vieron que el niño nació así con esos problemas en la cabecita, ellos deben decir, señor, mamá, abuelo, mire, el niño nació así. Ahora ustedes, para que no digan, ¿qué hacemos? ¿Lo operamos? ¿Lo internamos? ¿Qué hacemos? Ustedes lo deciden. Ellos tenían que mostrárselo a la mamá, al papá, y decir ya, o una fotografía, sacar nada costado. Hay algo que no está funcionando bien. ¿Algo falló en la operación? Algo está fallando. Da mucho que pensar. Da mucho que pensar, indicaba la familia de este pequeño recién nacido que perdió la vida. Y es que señalaban de que no existiría una manera o no habrían sido informados de cómo es que su pequeño cráneo habría estado abierto al momento de nacer y que además no se le habría informado hasta que la cesárea habría terminado, la madre habría sido pasada a pieza y cuando tendrían que entregarle al bebé, les indicaron que él mismo habría perdido la vida. Cambiamos el ámbito informativo y hablamos sobre las festividades que tenemos a tan solo unas horas, la festividad de Todos Santos y también una fecha comercial de los conocidos como la noche de brujas o el llamado Halloween, donde los niños aprovechan a pedir dulces en las diferentes casas. El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, indicó que se están realizando diferentes controles para poder evitar el aumento de precios innecesario a las diferentes llamadas masitas, las diferentes flores y también incluso los uniformes o los disfraces que utilizan los niños y que se comercializan en estas dos fechas. Jorge Silva señaló que todo su viceministerio hará diferentes controles y operativos no solo en el Departamento de La Paz, sino en todo el país, para evitar el aumento innecesario de los precios. Cuando se vulneren primero las listas de precios que han autorizado los gobiernos municipales, ellos han sacado una lista de precios, especialmente para los establecimientos panificadores que tenemos. segundo, los precios que están determinados para ciertos y determinados productos, como es la harina, el huevo, el aceite, y otros insumos que son demandados por la fiesta de Todos Santos, las mismas que son objeto de control permanente. Pero también vamos a realizar los controles a las casas de tesor, para que cumplan con la publicidad que están ofertando y evitar la publicidad engañosa. Asimismo, vamos a realizar, o estamos ya realizando los controles en los disfraces, en las máscaras, que en años pasados han generado ciertas afectaciones, especialmente a los niños, por la composición química que tienen las máscaras de goma. Entonces, este trabajo lo vamos a realizar con Inmetro, para determinar cuánta cantidad de plomo, mercurio, u otros químicos tendrían estos productos. Las sanciones van a estar siempre aquellas que están ya establecidas en la norma, sanciones económicas, y en el caso es de tirar el producto del mercado cuando se pueda constatar de que hay una afectación a la salud. ¿Se están haciendo operativos constantes? Sí, ya hemos iniciado los controles, especialmente en Potosí, en Oruro, en Cochabamba, La Paz y el Alto, donde la cultura de los Todos Santos es fuertemente arraigada en la población. No ocurre lo mismo en el Oriente Boliviano, donde no tenemos mucha actividad sobre este tema. Hablamos del ámbito político y retornamos a lo que sería el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El presidente de la Cámara de Diputados ha informado de que este lunes tratarán nuevamente de hablar y sesionar sobre el Presupuesto General del Estado Reformulado 2023, un presupuesto que ha sido muy cuestionado por los diferentes legisladores que habría vuelto de la Cámara de Senadores con observaciones. Ha señalado que estas observaciones son totalmente innecesarias y le ha pedido a sus colegas de poner actitudes o intereses personales o incluso políticos para que mediante el consenso se pueda aprobar este presupuesto en beneficio de todo el país. Ha recordado de que son alrededor de mil millones de bolivianos que estarían destinados para combatir los incendios forestales y daños al medio ambiente. De repente, el mismo día lunes o el martes, la Asamblea pueda dilucidar este aspecto y le demos al país certidumbre económica, le demos a nuestros municipios, gobernaciones, gobernaciones y universidades ese presupuesto adicional que están demandando. Por eso vamos a sesionar el lunes y esperamos que todo salga bien. Nuestro punto de vista es que esas modificaciones no eran necesarias, que es lamentable que hubieran incurrido en aquello. Son necesarias las cláusulas transitorias y por lo menos en diputados vamos a hacer todo lo posible para que se mantengan esas cláusulas transitorias que son necesarias para una adecuada ejecución del presupuesto modificatorio. En diputados ya se aprobaría esto, presidente. Y ya no necesitaríamos una asamblea el martes. Lamentablemente, como lo han devuelto con modificaciones, si nosotros ratificamos, como es la idea que tenemos, ratificar lo que habíamos aprobado, entonces tenía que ir a asamblea para que la asamblea sea la que define en el pleno si se quedan esas cláusulas o si se suspenden. Nosotros somos gente de diálogo, de consenso. Ustedes han visto que todas las leyes... Hemos sacado más leyes que cuando había mayoría del MAS y cuando no habían estas fricciones internas. Yo tengo la esperanza de que nuestros legisladores de distintas tiendas políticas se van a poner la mano al pecho que se necesita esta ley. Hay fondos justamente allí, como mil millones de bolivianos para combatir los incendios, para combatir la sequía. Y no puede ser que por caprichos de una Cámara no procedamos y entorpezcamos este trabajo que está haciendo el Ejecutivo. No solo fue el presidente de la Cámara de Diputados quien habló sobre este tema, sino también el viceministro de Presupuestos Zenón Mamani, quien ha denunciado que existe sabotaje a la gestión del presidente Luis Arce por los mismos legisladores, colegas de otros partidos e incluso de los mismos llamados evistas. Ha recordado que son alrededor de 1.260 millones de bolivianos, los cuales estarían destinados a las diferentes regiones para sequía e incendios. Zenón Mamani ha criticado que hasta el momento no pueda aprobarse y que más bien se haya realizado diferentes modificaciones que estarían dilatando el proceso de aprobación de este proyecto de ley. En relación al proyecto del presupuesto 2023 reformulado que ha sido modificado por la Cámara de Senadores y nosotros señalamos de manera clara que lo que han hecho algunos senadores es prácticamente hacer un sabotaje a la economía nacional, un sabotaje a la economía del pueblo porque no están perjudicando al gobierno nacional sino están perjudicando al desarrollo de sus propias localidades, principalmente estamos hablando de los municipios, gobernaciones y en caso de las universidades que también necesitan disponer. Estamos hablando de más de 1.260 millones de bolivianos que ya podrían estar ejecutando los municipios, gobernaciones y universidades porque estos recursos de hecho ya se encuentran en las cuentas fiscales de sus municipios, principalmente de las gobernaciones de las universidades. Lo único que están esperando es que se apruebe su presupuesto y obviamente puedan ejecutar en beneficio del pueblo boliviano, en beneficio de sus regiones, en beneficio de sus localidades porque además estamos hablando de que estos recursos que podrían a través de traspasos ya atender las emergencias por temas de desastres como es el caso de sequía o el tema de los incendios forestales que ha estado ocurriendo y estos municipios podrían ya estar y también podrían estar cumpliendo contrapartes. En el caso de defensa y gobierno apenas sobrepasa el 2% de todo el presupuesto entonces no podríamos hablar como señala que gran cantidad de recursos está yendo al tema de defensa y gobierno. Es más, cuando hablamos de defensa estamos hablando, por ejemplo, para alimentación de la tropa militar que son los soldados que están en distintas regiones del país. ¿Quién ha criticado estas palabras de parte del viceministro de presupuesto, Zenón Mamani? Sería el expresidente Evo Morales desde su programa dominical en la radio Causa Chuncoca. Evo Morales ha indicado de que no le parece que desde el gobierno estén señalando de que serían los senadores del ala radical quienes de alguna manera estarían perjudicando al país sino más bien ha señalado que es el mismo poder ejecutivo quienes estarían hundiendo económicamente a Bolivia. Evo Morales incluso aprovechó esta oportunidad y citó una serie de lo que él calificó como problemas que estarían hundiendo a nuestra economía. Habló de deuda interna, habló de reducción de exportaciones e incluso de reducción de ingreso impositivo. Evo Morales nuevamente vuelve al ataque contra la gestión del presidente Luis Arce. Lamentable que el gobierno echa la culpa a la Asamblea, a los senadores leales, llamados radicales, no se entiende. Mira, ayer al venir, a la mía del trópico de Chabama, temprano a las 5 de la mañana leí, en los tiempos, la deuda pública interna subió este año a un ritmo de 11 millones por día, de dólares, por día. Yo pensé, era boliviano, dólares. Yo dije, no estamos bien económicamente, no, está creciendo Bolivia. Y para ir a algunas compañeras, a veces se pueden alistar algunos datos. Incrementa la deuda interna, expresada en miles de millones de bolivianos. 2020, 71 millones de bolivianos de deuda interna. A 2023, 178 millones de bolivianos de deuda interna. Y esto, que no nos diga que estamos acusando. De junio del año pasado, de ante el año pasado, a junio del año pasado, una balanza comenzó a ser impositivo, 1.734 millones de dólares. Y ahora, de junio a junio de este año, menos 78 millones. Comisiones bancarias para la venta de divisas. En cuatro meses, las comisiones subieron de 2 a 8.7%. Muy grave esto. Reducción de las exportaciones. En resumen, lamentablemente, está hundiendo al país. Hace un momento, revisando los datos económicos, tema combustible, déficit comercial. En base.